Capítulo 47 Madre ¿Qué dices cuando estás agradecido? Instó mi madre, su voz teñida con un toque de impaciencia mientras forzaba una sonrisa falsa en sus labios. 1. Ella estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos taladrándome mientras mi tía observaba desde el otro lado de la habitación, su mirada curiosa y expectante. No pude evitar sentir una oleada de frustración y aversión burbujeando dentro de mí porque debería estar agradecido. La vida nunca me ha dado nada de valor, razoné conmigo mismo. ¿Por qué debería fingir alegría por obtener algo que nunca ne le? Bli. Con el seño fruncido, le saqué la lengua a mi madre y a mi tía, quienes no pudieron evitar reírse. 17 de noviembre 20, 30 horas, 2006 Mientras gotas de sudor corrían por mi rostro, Matsuo, el mayordomo contratado por Atsuomi, me abrió la puerta mientras yo me apoyaba en el marco de la puerta. Aprecio tu ayuda, Matsuo, enunciaba mientras él me ayudaba a llegar a mi cama de hospital. Eso es lo mínimo que puedo hacer. Aunque detestaba cada acción de Atsuomi, esta fue la única decisión favorable que había tomado. Contratar a Matsuo solo lo encuentro ocasionalmente, pero puedo decir que es competente en su trabajo. A ya que a Sanma, vas a conseguir un nuevo compañero de cuarto, si te parece bien, anunció Matsuo de repente mientras lucía una cálida sonrisa. Al escuchar esta noticia, mis ojos brillaron de alegría y mi espalda se enderezó mientras me sentaba en la cama. Por supuesto, por mí está bien, respondí, con un tono que demostraba que estaba esperando con ansias la llegada de mi nuevo compañero de cuarto. Matsuo, tapándose la boca, se rió de mi reacción infantil y luego cerró la ventana ya que la habitación había sido ventilada con aire frío y fresco. Tu compañero de cuarto llegará pronto. Una vez que entonó esas palabras, respetuosamente inclinó la cabeza hacia mí mientras vestía un traje, se disculpó y salió de la habitación. ¿Pronto, eh? Usando las yemas de mis dedos, me arreglé suavemente el largo cabello enredado mientras observaba el paisaje por la ventana, sumergiéndome en mis pensamientos más íntimos. La razón por la que estaba tan emocionado era que este no era un hospital común y corriente, sino uno donde solo se alojaba a un puñado de pacientes. Básicamente es como una escuela privada. Solo unos pocos elegidos asisten a esa escuela porque se considera prestigiosa y se paga más por ella. No era diferente de este hospital. Estaba ubicado en algún lugar alejado de cualquier ciudad. No era mi preferencia que me enviaran a este hospital. Era la de ese hombre. Como no tenía con quién interactuar, lógicamente estaba emocionado de tener un compañero de cuarto. Un repentino y suave golpe en la puerta resonó contra mis tímpanos, induciéndome a suspender mis reflexiones. ¿Fue Matsuo otra vez? ¿Puedo entrar? Preguntó el individuo que estaba al otro lado no era Matsuo, porque era una voz femenina adulta. Mis párpados se dilataron y el pánico y la agitación dentro de mí despertaron y corrieron por mis venas como sangre. ¿Qué? Eh, claro, respondió, levantando la voz para que la persona me entendiera. Algunos podrían pensar que fue de mala educación por mi parte no abrir la puerta yo mismo, pero el problema era que no podía caminar correctamente no es porque tenga una discapacidad, sino indirectamente por la enfermedad que posee. Como paso todos los días sentada o acostada en la cama, los músculos de mis piernas no están acostumbrados a caminar. Mi enfermedad simplemente empeoró esto. Pero eso no tiene importancia ahora. La puerta se abrió, provocando un chirrido incómodo en mi oído. Sin embargo, no desvíe mi atención de la puerta y, a continuación, una belleza de cabello carmesí intenso entró en la habitación. Wow, canturré en voz alta sin querer. Su tés era sedosa y carente de granos, el tono de su lápiz labial hacía juego con su cabello, y a su alrededor, el brillo y la floración brillaban como si me hubieran impuesto un filtro en los ojos. Buenas noches, mi nombre es Renan Akano, apareció mientras el filtro brillante se disipaba lentamente. Es un placer conocerte. Mi nombre es Ayaka Yanokoji. Puedes llamarme Ena, respondí, agarrando una muleta para levantarme y estrecharle la mano. Deseaba a alguien de mi edad, pero no esperaba que mi compañero de cuarto tuviera veintitantos años. Sin embargo, estaba eufórico con esta noticia. Al encontrar mi mano, una sonrisa cortés se dibujó en su rostro fue contagioso, tan contagioso que, de hecho, yo también comencé a sonreír. Igualmente. Parece que seremos compañeros de cuarto. A pesar de estar emocionado con esta noticia, algo incómodo me atravesó el corazón como una espina. Mientras Renan clasificaba las pertenencias que había traído, ropa, etc., regresó a mi cama con esa sensación de náusea absorbiendo mis entrañas. Quizás, fue el hecho de que una joven adulta como Renan tenga una enfermedad tan grave lo que me molestó y molestó sí probablemente. 20 de noviembre 15, 15, 2006. Era el tercer día desde la llegada de mi nueva compañera de cuarto, Rena, pero de alguna manera, siento que estoy en la tercera rueda. Básicamente así transcurrirá por el momento, concluyó la doctora Pelinegra tras darle la explicación completa de cómo serán las cosas durante los próximos meses. Gracias, Maruo. La atmósfera que reinaba anteriormente cuando hablaban, y ahora el hecho de que ella usó su nombre indica que se conocen. Luego, Maruo se levantó de la silla al lado de su cama y, antes de salir de la habitación, la miró una vez más. Si hay algún problema, no dudes en decírmelo, transmitió, a lo que Rena se apoyó con la cabeza. Después, hubo un silencio momentáneamente incómodo hasta que Rena inició una conversación a mí, en ese momento, simplemente me faltaban el coraje y las palabras. ¿Deberías llamarte a Yakaoena? Inquirió con cautela, asegurándose de no pasar ninguna línea. Lo que prefieras. Está bien si te llamo Rena, ¿verdad? Miré a mi izquierda, ya que allí es donde estaban ubicadas su cama, y ella a mi derecha había una ventana grande, y debajo había una unidad de calefacción. Por supuesto. Te lo pregunto, para que tu novio no se enrede cuando me refiero a ti como Rena, bromeó, aunque ella no parecía entenderlo. Mientras mantenía contacto visual conmigo, inclinó la cabeza hacia un lado y levantó una ceja. ¿Novio? Replicó ella, sonando despistada. Pensó que no me había puesto al día. Quiero decir, se suponía que no debía escuchar, pero como estaba a solo unos metros de distancia, no pude evitar escuchar. El doctor, Maruo, era su nombre. Cuestioné, apuntando mi dedo índice derecho hacia la puerta y diciendo, ¿él es tu novio? No. La quietud prevaleció una vez más esta vez, ella me miró severamente sin mover un músculo. Quizás dije algo mal. Mientras continuaba el silencio y las máquinas, incluido el inalámbrico eléctrico que encendí, de fondo sonaban, sus labios comenzaron a temblar ligeramente antes de estallar en carcajadas. ¿Eh? Pronuncié enloquecido, a lo que ella no hizo caso y siguió riendo. No, definitivamente no. ¿Cuál es tu relación entonces? Supuse que eran novios, pero ¿podría esto, tal vez, ser algo diferente? No, es posible que ya estén comprometidos. O incluso casado. Ella es demasiado joven para, él es mi antiguo alumno. Mi mente se quedó en blanco y no di un paso adelante cada segundo que pasaba me ayudó a procesar lo que acababa de decir y lo que eso significaba. Si ese es su alumno. Espera, ¿cuántos años tienes? Si no te importa que te pregunte. Está bien. Lo entiendo mucho. Tengo 37 años, me hizo saber casualmente. Sacudí la cabeza y luego la incliné hacia adelante con la mandíbula abierta. No podía creer lo que oía ni lo que veía. Ya no, no me niego a creerlo. ¿37? Sí. Al escuchar su confirmación, apagué el inalámbrico eléctrico para que dejara de sonar. ¿Eres mayor que yo? Sigue incrédulo. Después de verter el agua bien caliente en mi taza junto con una bolsita de té y azúcar, me revolví mientras Rena se reía en su cama. ¿No es obvio? Probablemente acabas de cumplir 20 años. Dejé de servir el té y me puse rígido al igual que su anterior, yo también la miré con la mirada, indicando. ¿Estás bromeando, verdad? Tengo 32. Al igual que yo, ella empezó a fruncir el ceño porque asumiría siquiera que yo tenía poco más de 20 años. ¿Me estás tomando el pelo? Rechacé con vemencia su afirmación negando con la cabeza. Hubo un momento de silencio antes de que ambos empezáramos a reír. ¿Bebiste agua de la fuente de la juventud? Pregunté irónicamente, tomando un sorbo de mi tí. Sinceramente, no puedo entender el hecho de que ella tenía casi 40 años. Eso es lo que debería preguntarte. Pero yo, de hecho, soy madre. Espera, yo también. En ese momento, se encendió una llama profunda dentro de mí por un instante, toda mi depresión de los meses anteriores se evaporó. Tengo hijas, ¿y tú? 1. Cada mujer, después de dar a luz a su hijo, le cuenta a alguien que se ha convertido en madre. En mi caso, nunca lo he hecho. Esta fue la primera vez. Por eso estaba tan emocionado. Por alguna razón, tenía muchas ganas de decirle a alguien que era madre. Yo, tengo un hijo, afirmé, disminuyendo la velocidad a mitad de la frase, debido a que mi buen humor se estaba debilitando. El espíritu estimulante fue oscurecido por sensaciones ambivalentes, porque recordé el tiempo que había pasado con Kiyotaka, pero al mismo tiempo recordé el hecho de que no podía verlo. 22 de diciembre 17, 30, 2006. 1. Pasar la noche en una habitación separada. La repentina solicitud de Maruo, que pretendía ejecutar esta súplica en nombre de Rena, que no estaba presente en ese momento, me desconcertó. Precisamente, confirmó, luciendo tan severo como siempre. Durante las últimas semanas, me familiaricé hasta cierto punto con Maruo entre las cosas que he aprendido sobre él es que habla en serio a menos que esté con Rena, sin excepciones. Teniendo esto en cuenta, me alegré de no ser su paciente. ¿Por qué? Sondeé, sin reprimir mi curiosidad. Ella recibirá una visita, por lo que es probable que haya mucho ruido. Además, creo que es mejor darles un tiempo a solas. Después de un momento de reflexión, asentí con la cabeza, ya que no quiero interrumpir el tiempo de Rena con sus seres queridos. Entiendo, dije, agarrando mis muletas y bajando las escaleras con el pequeño ascensor. En el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, vi a Rena en el vestíbulo de entrada con una tremenda sonrisa caminando hacia el ascensor. Diviértete, Rena, le decía sinceramente mientras pasaba junto a ella, sin apenas mirarla. Gracias a Yaka. Sin embargo, en lugar de entrar al vestíbulo de entrada, entré cojeando al salón de entrenamiento. La sala de entrenamiento era esencialmente un gimnasio. Tenía el equipo de ejercicio más avanzado y el equipo básico como mancuernas y más, por supuesto, pero no era por eso que estaba allí. Estuve allí para las barras paralelas para intentar recuperar completamente mi capacidad para caminar. 22 de diciembre 17, 44, 2006. Después de aproximadamente 10 minutos de marcha, el dolor punzante hizo que mis piernas temblaran y mi respiración se deteriorara. Casi, señora ya no cogí. Vitoreó la enfermera mientras gotas de sudor caían por mi barbilla. Me aferré a los barrotes con toda mi fortaleza y seguí adelante mientras el dolor abrasador me atormentaba sin cesar. Solo un poquito más. Justo cuando mis brazos no podían sostener mis piernas y me desplomé, aterricé en los brazos de la enfermera. Asegúrate de descansar por el día, ¿de acuerdo? Ella me recordó amistosamente, sonriéndome. Sin responder, simplemente resoplé en busca de aire mientras asentía con la cabeza y sentía una sensación de orgullo brotando dentro de mí y... Lo hice. Ese es un nuevo récord, además no salí de nada de sangre. 1. Con uno de mis brazos alrededor de mi cuello, me llevó a una de las sillas de la cafetería del hospital. Gracias por ayudarme, expresé, una vez que recuperé mi respiración estable. La fatiga asaltó mis músculos, en particular los de mis piernas de todos modos, como estaba en la cafetería, compré agua vitaminada y un croissant recién horneado. Mientras mis papilas gustativas y mi nariz se deleitaban con el sabor y el aroma del croissant, escuché la débil música pop que sonaba a lo lejos. Momentos después, sin embargo, un niño irrumpió en la cafetería, atrayendo toda mi atención. Mamá está en la habitación de arriba. Proclamó alegremente la chica de largo cabello rosado y ojos azul océano similares a los de reina corriendo hacia las escaleras ya que el ascensor estaba ocupado. Una débil sonrisa se dibujó en mis labios y dejé de comer. Esa debe ser su hija. Vamos, Miku. Gritó una voz casi idéntica, confundiéndome. MMM. Espera, pero ella simplemente subió las escaleras. Redirigí mis ojos al origen del grito para descubrir la misma silueta de antes, solo dos veces. Me di vuelta y revisé mi entorno para verificar la reacción de todos los demás, pero no había nadie más. ¿Qué está pasando? Yotsuba, no te distraigas. Te perderás. Una vez más, después de que las dos chicas subieron las escaleras, aparecieron dos chicas más de nuevo, completamente idéntico. Lo siento, Nino. Te seguiré. Sí, esto prácticamente lo confirma. Como en mi época escolar, levanté delicadamente mi mano y no pasó mucho tiempo antes de que el rubio que me había servido la bebida y el postre se acercara a mi asiento. Al principio, me abstuve de hablar, lo que llevó a que sus rasgos expresaran perplejidad, hasta. Señor, usted no puso nada en mi bebida, ¿verdad? No, es agua normal con vitaminas. Quizás no te sientes bien. Preguntó, poniendo una mano en mi hombro, listo para llevarme si respondía sí. Puse una de mis manos sobre mi frente y lo miré intensamente, verificando que no lo veo dos veces. Creo que podría estar borracho. O eso, reina es madre de quintillizos, pero lo más probable es que esté borracha. 17 de enero 9, 30, AM de 2007 reina. Susurré, lo suficientemente fuerte como para que ella escuchara si estaba despierta, mientras los primeros rayos de sol se asomaban por la ventana. A pesar de la ventana cerrada, se oía de fondo el canto de los pájaros en el exterior, antes de que percibiera a reina dando vueltas en su cama. Buenos días, Ena, respondió con retraso, la somnolencia persistente audible en su voz. ¿Quieres dar un paseo matutino conmigo? No hubo ninguna réplica inminente mientras se frotaba los ojos para quitarse la somnolencia. ¿Estás seguro de que puedes caminar correctamente? Me interrogó con cautela, preguntándome si era capaz de caminar correctamente sin el uso de muletas. Supongo que sus preocupaciones estaban justificadas, teniendo en cuenta que no pude deambular durante más de 5 minutos sin ayuda. Además de eso, tosí sangre la última vez que me aventuré a caminar con reina. Sí, pero no quiero dar un largo paseo. 17 de enero 9, 45, AM de 2007 el aire gélido y húmedo y el olor de la madre naturaleza envolvieron todo mi cuerpo mientras el sol se escondía bajo la densa niebla. Agh, ha pasado un tiempo, gemí, estirando los brazos. Aunque este hospital estaba situado lejos de cualquier ciudad, eso no era malo me permitió disfrutar de paseos por el bosque, aunque solo en raras ocasiones. Has estado trabajando duro, reconoció después de voz de Sar. Simultáneamente mientras pronunciaba eso, la niebla pululaba, haciendo que los alrededores parecieran incoloros y limitando nuestra visión. En cualquier caso, quintillizos, ¿eh? Mencioné, cambiando así de tema. La mirada de reina, que seguí, se trasladó al follaje de la gigantesca variedad de árboles que nos rodeaban. Sí, las probabilidades son bastante bajas, pero supongo que estoy bendecido. En efecto la probabilidad es de un entre 55 millones, por lo que es realmente una rareza. ¿Cómo puedes siquiera diferenciarlos? Eso fue lo que realmente despertó mi curiosidad, porque cuando los vi en el vestíbulo de entrada, sus cabellos, ojos, voces y todo lo demás eran idénticos hasta el último detalle. Es imposible distinguirlos por su apariencia externa, pero con amor es factible. No hay otra manera. Debe haberlo, ¿verdad? Si eres un genio, tal vez puedas distinguirlos por su apariencia, bromeó encogiéndose de hombros. Al escucharla mencionar la palabra genio, una sensación de tranquilidad invadió mi mente. Kiyotaka podría cantar en silencio. Hablando del diablo, quería preguntarte esto, ¿pero por qué tu hijo no te visita? Un escalofrío recorrió mi columna y mi test. Le correspondí su mirada entrometida hacia mí y me quedé en silencio solo. Se oía el sonido de la gravilla, ya que estábamos caminando. Tu antiguo alumno te reveló algo sobre mí. Pregunté vacilantemente. ¿No por qué? Si Maru no le reveló nada sobre la habitación blanca, no vale la pena arrastrarla a este lío. Entonces no importa, rebatí, continuando un momento después, es difícil porque está con su padre. Pero tal vez lo volveré a encontrar en dos semanas. Ante la idea de reunirme potencialmente con él, una chispa de esperanza, un girón de felicidad y una luz tenue germinaron en mi núcleo oscuro. MHH, ya veo, respondió ella, no del todo convencida por mi explicación, pero no indagó más. En completo silencio, continuamos caminando hasta llegar a un estrecho puente de madera sobre una laguna estaba cubierto de nenúfares. Tus hijas son realmente increíbles, noté, encantadoramente con un brillo jovial en su rostro, elevando así la vibra deprimente. Aunque no estaba mintiendo se parecían mucho a su madre, a quien se considera una belleza absoluta además, parecían portarse bastante bien. Los amo. No podría estar más agradecido por su regalo. ¿Flores? Sí, desde mi cumpleaños me enviaron flores. Las flores eran lirios blancos del valle y estaban al lado de su cama en la cómoda, justo como las flores que Kiyotaka me había dado. ¡Qué casualidad! 1. Mi hijo también me regaló flores por mi cumpleaños, declaré con orgullo mientras nos acercábamos al borde del vasto bosque. ¿Lo amas? 1. Sí, respondí, hurgando dentro de mi abrigo para sacar la fotografía que él y yo habíamos tomado juntos y mostrársela. Se ve lindo. Fue extraño de alguna manera, sus cumplidos a Kiyotaka calentaron mi corazón mucho más que cualquier cumplido que ella pudiera darme. ¿Sería bueno si mi hijo se casara con una de tus hijas o con cinco de ellas, eh? Comenté con un toque de ironía, a lo que Rena comenzó a reírse. 1. No creo que sea capaz de manejarlo. Si es Kiyotaka, definitivamente puede aguantar a cinco, si no a seis o siete chicas aunque estaba bromeando. 6. Solo quiero que encuentre el amor verdadero. En primer lugar, no quiero obligarlo a casarse con alguien, quiero que él mismo elija con quien estará. 4. No puedo estar más de acuerdo. Al llegar a un viejo roble, con la mano me apoyé en el tronco, debido a mi cansancio poco a poco evidente. Rena rápidamente se dio cuenta y sugirió regresar. ¿Puedo darte un consejo más antes de regresar? ¿Me estás dando un consejo? Asentí, consciente de que era difícil darle un consejo a un instructor mayor lentamente, sentí que el dolor en mis piernas se condensaba en un hormigueo y espasmo. Dime, señaló, dedicándome toda su atención. Exhalé e inhalé de nuevo mientras mi salud, extrañamente, se deterioraba aún más de lo habitual, tomé su mano y la enfrentí. 1. Aprecia cada momento con tus hijas y tus otros seres queridos. 17 de enero 10, 05 AM, 2007 Con mi ayuda, Ena y yo logramos regresar al hospital después de tomar el ascensor de regreso a nuestra habitación. El médico de Ena la esperaba, sentado en un elegante taburete. ¿Señora Nakano, le importaría salir por el momento? Incitó amablemente. Después de ayudar a Ena a llegar a su cama, asentí con simpatía y quité su brazo de mi cuello. Claro, no hay problema, dije, mirando a Ena, quien tranquilamente me mostró el pulgar hacia arriba con una sonrisa. Al ver lo alegre que estaba, yo, con la conciencia tranquila, salí de la habitación y revisé mi teléfono. No justo, cuando tenía intención de cerrar la puerta por completo, comenzó la conversación. «Señora, ya no cogí, tenemos que hablar», entonó el médico, con una voz que sonaba más solemne que nunca, y luego explicó. «Esto, no parece prometedor en lo que respeta su salud, lo siento. Tengo miedo de decir». De puro sobresalto, mis ojos se abrieron desorbitados y me tapé la boca con una mano en circunstancias normales, simplemente habría salido corriendo y fingido indiferencia ante lo que decían, pero después de escuchar esto, mis piernas se negaron rotundamente a moverse. «Ya me lo dijiste la última vez», respondió ella con calma, a diferencia de mí. «De hecho, les he dicho que seis meses es, en realidad, el único tiempo garantizado que les queda». «¿Seis meses?» «Lo más probable es que ella no quisiera que me preocupara y no me lo dijo». «Entonces, ¿no mejorará?», preguntó, anticipando las malas noticias. «Has estado trabajando duro, pero será incluso menos que eso», promulgó, angustiándome no solo a mí sino también a Ayaka. En el proceso mi corazón comenzó a acelerarse más rápido. «¿P? ¿Por cuánto?», preguntó con desgana. La despreocupación que la rodeó durante nuestro paseo se evaporó en apenas unos segundos. En el último examen que encontramos algo horrible, relató, tras lo cual oí un papel rayado. Incapaz de contener mi curiosidad, decidí espiar por la rendija de la puerta y observé a Ayaka revisando los documentos con los párpados dilatados. «¿Se? ¿Cuánto tiempo me queda?». Una sensación inquietante invadió mi centro y mi estómago mientras esperaba su respuesta, tal como ella lo hacía, mientras mi corazón latía con fuerza y mi respiración se hacía irregular. «¿Uno tres días más?». Mi corazón se desplomó, el de ella, visiblemente, también no, no puede. «N. No puede ser», ella se estremeció con incredulidad mientras sacudía la cabeza. Miró al doctor, esperando que fuera una broma, aunque no se bromea con algo así. Sin embargo, su mirada seria le dijo que esa era la verdad. Ena se puso rígido momentáneamente con únicamente su iris verde esmeralda temblando y sus labios apretados. «Lo siento, señora, ya no cogí». El médico se disculpó aunque lo más probable es que no fuera culpa suya. «¿No hay otra manera?». «Pagaré más, no me importa». Solo, preguntó desesperadamente, absorbiendo los últimos fragmentos de esperanza. «No hay solución, señora». Ayaka comenzó a agarrar su manta con sus manos temblorosas. «Solo, déjame vivir un mes más». Suplicó por su vida con los ojos llenos de lágrimas, lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. «Eso, es imposible», declaró dolorosamente el médico, incapaz de mirarla a los ojos. Incluso yo, desde una posición de observador, estaba luchando por contener las lágrimas. No podía imaginar la sensación de miseria que debía sentir. Sumida por la desesperación, agarró al médico por los brazos y lo sacudió ligeramente con la miseria, la angustia y el temor grabados en su rostro. «No, no lo entiendes. No lo entiendes. Yo, necesito ver a mi hijo». Verla se volvió cada vez más desgarradora, mientras los colores que la rodeaban, al menos en mi mente, perdían su saciedad hasta que estuvo rodeado solo de blanco y negro. Y, tartamudeó, sus manos temblaban cada vez más, mientras su mirada se desviaba hacia la sábana. No dio más detalles, sus palabras quedaron atascadas en su garganta. El médico, con los ojos cerrados para no tener que ver esta escena desgarradora frente a él, se liberó de sus agarrés y se puso de pie. Su columna inmediatamente se enfrentó a Yaka. «Te sugiero que le escribas una carta». Sin embargo, ella no prestó atención a sus palabras parecía carente de emoción, como si alguien hubiera extraído hasta la última gota de vida dentro de ella. 17 de enero a las 23 horas de 2007 la oscuridad descendió, la niebla afuera no se disipó, y allí estaba yo, recostado en mi cama, lámpara de escritorio encendida, bolígrafo y libreta en mano. En el papel no había escrita ni una sola palabra, pero innumerables lágrimas ya habían manchado el papel. «¿Por qué?». Me repetía a mí mismo una y otra vez en voz baja. Después de unos minutos más de mirar la hoja en blanco, me limpié las lágrimas que me quedaban en la cara y me soné la nariz que moqueaba. Al darme cuenta de lo frías que tenía las manos y lo seca que estaba mi garganta, me levanté de la cama sin ayuda para comprar un poco de agua en la máquina expendedora. Mis piernas, que ya se sentían frías, poco a poco sintieron que el dolor aumentaba. Sin embargo, abrí la puerta silenciosamente, para no hacer ruido, y caminé por el pasillo. «¿Qué debo escribir en mi carta?». Hay tantas cosas que quiero decirle. Mientras reflexionaba sobre eso, percibí un dolor sordo en mis pies, que se convirtió en un dolor punzante, como si estuviera caminando sobre astillas de vidrio. «¿Qué debo escribir en mi carta?». «Piensa que no tienes mucho tiempo. No quiero transmitirle mi melancolía». La visión a través de mis ojos rojos e hinchados se volvió borrosa y más lágrimas rodaron por mis mejillas ya era difícil ver en el pasillo, pues la escasa luz de la luna era la única iluminación. Mi caminar lentamente se volvió tambaleante y así, como un alcohólico borracho, me tambaleé por el pasillo. La agonía que sentí en mis pies se transfirió lentamente a mi corazón, obligándome a agarrarme el lado izquierdo del pecho. El pulso era regular, no había hematomas ni hemorragia, pero aún así dolía muchísimo. «Lo sé, pero te volveré a ver alguna vez». Mientras recordaba estas palabras, de repente perdí el equilibrio y me estrellé contra la pared izquierda. Se escuchó un fuerte ruido sordo y, después de caer al suelo, no me molesté en levantarme de nuevo. La dobleura exquisita. Esta agonía fue más que desgarradora. Sentí como si me hubieran quitado la piel, mis órganos destrozados y llorando lágrimas de sangre. Fue un infierno. Cada respiración era una lucha y cada latido del corazón se sentía como un martillo destrozándome. La caja torácica era como estar atrapado en una pesadilla interminable sin escapatoria. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Pregunté, cubriéndome el rostro con las manos en un intento de atrapar las lágrimas de tristeza que caían. En lugar de parar, hablé con Dios, o si él no me escuchaba, conmigo mismo. ¿Qué hizo para merecer esto? Lloriqué, mi corazón y mi mente se desmoronaron mientras era consumido por el dolor. Si alguien me viera conversando conmigo mismo mientras caminaba como un borracho lunático con cara de lástima, pensarían que estoy loco. Dicho esto, no me importa. No te disculpas. Te perdono, Enazan. Como un delicado torbellino, estas palabras golpearon mi cabeza y retrocedieron. Eso fue, no, estoy seguro de que fue. Al escuchar estas palabras, más importante aún, esta voz, no se produjeron nuevas lágrimas debido a mi total asombro. Además, calmaron mi angustia como un hechizo mágico. No estaba seguro de si estaba alucinando o no, pero escudriñé frenéticamente a mi alrededor como un adicto en desintoxicación, anhelaba, anhelaba y anhelaba escuchar esta voz. Consíguelo, Ayaka. Con todas mis fuerzas, me levanté y regresé tambaleándome a mi habitación. Me aseguraré de comer y beber adecuadamente, sé que estaré bien ya que siempre me amarás, ¿verdad, madre? Estas palabras privadas de emociones me dieron la fuerza para levantarme de nuevo apoyándome contra la pared con las manos, me deslice lentamente hasta caer al suelo una vez más. Sin embargo, no me dejé desanimar por eso y simplemente retrocedí arrastrándome. Puede que parezca patético, pero tengo que terminar esto, por mi precioso hijo. Mientras holgazaneaba en el suelo pulido pero helado, de alguna manera me las arreglé para abrir la puerta y subir a mi cama. Agarrando con fuerza mi bolígrafo, comencé a derramar mi corazón y mi alma en la página, las palabras fluyendo de mi mente hacia el papel. Sin embargo, mientras escribía, sentí un escosor familiar en mis ojos y un torrente caliente de lágrimas, corriendo por mis mejillas una vez más, chocando contra la página y manchando la tinta. A pesar de las emociones convulsivas que amenazaban con devorarme, persistí en escribir, resuelta en mi determinación de expresar los deseos y sentimientos más íntimos que habían estado encerrados en mi corazón durante demasiado tiempo. Finalmente, mi visión se volvió borrosa y mis emociones alcanzaron un punto de ebullición. Mis manos temblaban incontrolablemente hasta el punto de que mi escritura se estaba volviendo un desastre. Dejé la pluma, sintiéndome derrotada, y cerré los ojos con fuerza, deseando que las lágrimas se detuvieran, pero continuaron brotando, corriendo por mi rostro desenfrenadas enterré mi rostro en mi camisa, tratando de borrar la evidencia de mi dolor, pero fue inútil. Simplemente no podía aceptar el hecho el hecho de que no lo volveré a ver. Él estará, él estará bien. Sí, estará bien. Como madre, debería confiar en él, incluso él me lo había dicho. 19 de enero 8, 45 AM. Es tu último día, ¿verdad? Las dos noches anteriores las pasé en otra habitación del hospital, para no molestarla mientras afrontaba su situación naturalmente, la visité de vez en cuando y, finalmente, compartió su situación conmigo. Lo es, respondió Ayaka, quien, a diferencia de ayer, no tiene bolsas oscuras debajo de los ojos se ve mucho más saludable. Más allá de eso, se había cortado el pelo liso, castaño cedro, un poco más corto que hasta los hombros, y llevaba un abrigo, aparentemente lista para partir. ¿A dónde vas? Poniendo una cara pensativa por un segundo, suspir con determinación, juntó las manos, se puso de pie y gradualmente inclinó la cabeza hacia mí. No te ofendas, pero quiero pasar mi último día explorando la naturaleza. No me ofendió que ella no deseara pasar su último día conmigo, pero de todos modos, mi estómago estaba hecho un nudo con una sensación de malestar. ¿Quién dijo que me sentiría ofendida? Hazlo, la animé con mis labios curvados hacia arriba, sin tener en cuenta mi instinto. Ayaka, o Ena, levantó la cabeza, correspondió a mi sonrisa y poco después, agarró su bolso y su billetera de cuero sintético negro el resto de sus pertenencias, como su carta, sin embargo, las abandonó. Si bien, por supuesto, me incitaron a leer la carta, por respeto, ni siquiera contemplé la posibilidad de hacerlo. De repente, ella se detuvo y me parpadeó en silencio. Si la existencia del cielo es cierta, y de alguna manera logro ir allí, entonces estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Si deseas aterrizar en el cielo, estoy seguro de que lo harás. Ante mi comentario, ella negoció con la cabeza sin demora un segundo. No lo haré si ese es el caso. Mi frente se arrugó por la confusión. Ella no desea aterrizar en el cielo, entonces quiere aterrizar en el infierno. No. Ciertamente no es eso. ¿Qué deseas entonces? Sus brillantes ojos verde esmeralda se dirigieron al inmaculado techo blanco sobre nosotros y permanecieron allí vacilante, continuó con una sonrisa amarga. Quiero cuidar a mi hijo, verlo crecer, experimentar el mundo exterior, sentir amor y ser feliz. Por supuesto, ¿cómo no llegué yo mismo a esa conclusión? 1. Él simplemente no puede ser erradicado de tu mente, ¿eh? Articulé sonriendo. La mirada de Ayacabagó desde el techo hasta mí. Su sonrisa se suavizó mientras mi corazón se volvía cada vez más frágil. Sí, ¿no es lo mismo para ti? Regresó, inclinando su cabeza ligeramente hacia un lado, lo que resultó en que parte de su cabello rozara sus rasgos. De hecho, para mí mis cinco hijas lo eran todo. Ella dio en el clavo aunque nuestros casos eran tan similares, eran muy diferentes. Lo es, pero puede que ni siquiera sea posible. Cuidar de nuestros hijos, para que podamos aterrizar en el cielo y reunirnos. Es imposible que ella no sea digna del cielo, eso lo sé. La débil sonrisa de Ayacabagó permaneció, indicando que no está totalmente en contra de esa idea sin agregar palabras. Se dirigió hacia la salida pero se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Pero, hasta que llegue ese día, estarás bien, reina. Consumido por la amargura, me mordí el labio inferior para intentar no dejar que brotara una lágrima. Esto simplemente no está bien, ella no se merecía esto. Te extrañaré, Ayacabagó. Fui testigo de su silueta temblorosa, exhalando e inhalando profundamente antes de dirigirse a mí nuevamente. Una última vez se giró, con los ojos cerrados, pero con la más cariñosa de las sonrisas en su rostro resplandeciente, que parecía un ángel. 7. Adiós, reina. Estas palabras, que estoy seguro ella esperaba nunca pronunciar, resonaron en mis oídos, desgarrando la fibra sensible de mi corazón. Me dolía el pecho con un dolor punzante, no porque nunca la volvería a ver, hasta cierto punto, esta era la razón, sino porque sabía lo herida que debía estar. Todo este tiempo, ella me aconsejó a pesar de ser más joven que yo y tener dificultades. Sin embargo, sonrió a pesar de todo ese dolor, como si no hubiera llorado hasta quedarse dormida casi todas las noches. Su hijo era su mundo, su todo, y estoy segura de que la idea de perderlo la estaba desgarrando internamente los días anteriores. Adiós, Ayacabagó. La puerta se cerró, ella ya se había ido hace mucho, pero yo, de todos modos, murmuré esas palabras mientras una lágrima caía por mi mejilla. Un matiz de vacío se desplegó dentro de mí, legando un dolor punzante posterior. Como maestra estricta, no hubo muchas ocasiones en que mis emociones desnudas se filtraran ya que me resultaba fácil ocultarlas. Sin embargo, esta fue una de esas ocasiones. Adiós, Ayacabagó. 19 de enero 11. 45. AM de 2007. El taxi amarillo negro se detuvo en el destino y, después de pagarle al taxista la tarifa de conducción, bajé y caminé por la calle. No estaba en el centro de la ciudad, pero el aire estaba notablemente contaminado en comparación con el aire del bosque. Además, apestaba a artificialidad. Esa es una ciudad para ti, sin importarme todo esto. Busqué un restaurante, que no fuera demasiado lujoso, pero sí corriente. Maldito. Mientras buscaba, me perdí durante la navegación con Google Maps y terminé una vez más en las afueras de la ciudad. En el aire había un olor pútrido. La razón de esto fueron los numerosos contenedores y bolsas de basura incapaz de soportar este olor maloliente. Me tapé la nariz y traté de escapar de este lugar lo más rápido posible, mientras las moscas seguían molestándome. En medio de la fuga, escuché un contenedor de basura caer al suelo, dejé de caminar y me volví hacia la fuente. Nuevamente, esta vez se escuchó el ruido metálico de una lata cayendo al suelo. Era como si alguien estuviera rebuscando en la basura. Me escabullí hasta el origen de puntillas, hasta que llegué a un callejón oscuro y sin salida con cautela, me asomé a la vuelta de una esquina y vi a una mujer de unos 20 años, si no más joven, revolviendo la basura. Dios mío, ¿qué te pasó? Proclamé consternado. Traicionando mi posición. Como un niño sorprendido en el acto de masticar dulces en secreto sin autorización, la mujer se dio la vuelta mientras yo me acercaba gradualmente a ella. La joven dejó de hurgar en la basura y simplemente me miró fijamente. Un creciente pánico apareció en sus ojos y comenzó a agitar las manos. Estoy bien. Estoy bien. No puedes engañarme, la interrumpí severamente mientras estaba de pie frente a ella. Saqué un pañuelo de mi bolso y le limpié la suciedad de la cara mientras ella intentaba apartar la cabeza. Paraca. Vienes conmigo, articulé, en lo que sonó casi como una orden mientras le arrebataba la mano y la arrastraba conmigo. Como parecía estar buscando comida, la arrastré conmigo, ya que de todos modos estaba a punto de comer. En el camino, noté como ella miraba ansiosamente a su alrededor si estaba mortificada o simplemente incómoda con los demás, no lo sé. Al final, llegamos a una pizzería decente que sorprendentemente obtuvo una calificación de 4,7 estrellas de 5,775 reseñas en Google Maps. Sin restricciones, irrumpí en el establecimiento con los ojos de todos fijos en mí. Dos pizzas de salami, por favor, pedí a lo que uno de los trabajadores asintió. Entonces vi a la mujer tratando de zafarse de mi agarre. Me giré para contemplar sus ojos aplastados y su rostro marcado por la timidez. No tengo dinero. Por favor, deja de... Le di unas palmaditas en la cabeza para tranquilizar su ansiedad mientras los trabajadores susurraban entre sí ante esta vista. Yo pagaré, no te preocupes, le aseguré mientras su rostro adquiría un tono rojo por el sonrojo. 19 de enero a las 12, 15 pm de 2007 en medio de la cacofonía del bullicioso parque, nos topamos con un lugar apartado donde nos acomodamos sobre las brisnas de hierba reseca. Las risas melodiosas y los ladridos juguetones de niños y perros permanecían de fondo, mientras el olor a crey y el delicioso varona de la pizza recién horneada impregnaban el aire. Sin embargo, a pesar del entorno idílico, persistía un aire de incomodidad que se negaba a disiparse. ¿Lo que le pasó? Si no quieres responderme, está bien, le confié, dándole un mordisco a la pizza abrazadora, quemándome levemente la lengua en el proceso. La mujer de cabello onyx estaba sentada inmóvil, sus brillantes mechones negros cayendo en cascadas sobre sus hombros como una cortina de obsidian a sus ojos, tan brillantes y radiantes como diamantes canarios, estaban fijos en la pizza que tenía en el regazo, reflejando los tonos cálidos del queso derretido y la salsa de tomate picante. Su mirada era intensa e inquebrantable, como si estuviera tratando de desentrañar los secretos del plato que tenía ante ella el arona de la pizza flotaba en el aire, una tentadora mezcla de salado y dulce, pero ella permaneció quieta, perdida en sus propios pensamientos. Terminando mi primera porción, giré la tapa de la botella de agua con gas empañada. ¿Se como te llamas? Preguntó tímidamente justo cuando la botella burbujeaba. Llámame Ena, ¿y tú? Es Yuna. Uno. Ese es un nombre maravilloso. E inmediatamente después de eso, le abrí la caja de pizza y una vez que le indiqué que estaba bien, ella comenzó a devorar con entusiasmo las primeras rebanadas. No sé qué te pasó, ni te obligo a que me lo digas, pero tengo razón al suponer que tienes problemas económicos. Una vez que percibió mis palabras, sus músculos se tensaron y detuvo su consumo abruptamente mientras sus pupilas se agrandaban ligeramente. Finalmente, ella respondió con un pequeño asentimiento y continuó masticando con un rubor de vergüenza extendiéndose por su rostro. ¿Qué tal si pasas el día conmigo, solo hoy? Bien, ¿pero qué pretendes hacer? Simplemente escala una montaña, nada demasiado especial. 19 de enero 15, 45, 2007. Llegó al pie de la montaña más cercana de la pequeña ciudad, donde el barro color marrón avellana dominaba el terreno, sus ojos se encontraron con los míos y, después de mi asentimiento, comenzamos a subir. El cielo azul celeste se vio interrumpido repentinamente cuando las nubes de color gris oscuro comenzaron a acumularse siniestramente como torres tormentosas. Estaba claro como el día que se avecinaba una tormenta furiosa, y era solo cuestión de tiempo antes de que desatara su furia. 1. Pero por ahora, el sol todavía brillaba y sus rayos atravesaban las hojas, proyectando una luz magnífica y cálida a su alrededor. Por fin, miré hacia Yuna, que tenía la mirada pegada al suelo con una sensación de depresión a su alrededor. ¿Ella realmente lo pasó mal, eh? Quiero que pelees, ¿entiendes? No vale la pena, respondió inmediatamente en voz baja y abatida. El glamour en sus orbes disminuyó y en cambio, se podía ver la profundidad de su dolor y falta de vida. Ella se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Lo que ella había dicho estaba lejos de ser la verdad. Tenía muchos potenciales, ahora depende de ella. Si te rindes ahora, solo te arrepentirás. Las hojas susurraban suavemente con la brisa, como si bailaran al son de la naturaleza. El aire estaba cargado de anticipación, como si esperara que la tormenta desatara su poder. Yo, simplemente no veo la luz al final del túnel, dijo tentativamente, angustiada. Mi respiración se volvió inestable, así que me detuve y le puse una mano en el hombro hasta que ella se detuvo y correspondió mi mirada. Apreté la mandíbula y me mordí el labio inferior mientras sentía una sensación de determinación surgir dentro de mí. Puede que no supiera las circunstancias de Yuna o lo que estaba pasando, pero al verla tan desesperada, no podía simplemente quedarme quieto y no hacer nada. Todo lo que necesitas está dentro de ti, y la luz que buscas, también está dentro de ti. Voy a tratar de... Su respuesta estuvo lejos de ser convincente, pero la aceptó por ahora y buscó el lugar más cercano para tomar un descanso. Dime, ¿cómo quieres llamar a tu hijo una vez que tengas uno? Pregunté mientras jadeaba pesadamente por aire como un corredor de maratón al borde del colapso. No lo sé. Solo tengo en mente el nombre de una niña. Escuchémoslo, la animé, ansiosa por escuchar el nombre que podría tener su hijo. Reina, creo que la llamaré Reina. 3. Esa es una buena elección, respondí con una sonrisa, saltando con gracia desde la roca extrañamente cómoda en la que había estado sentado y subiendo por el sendero de la montaña. Parece que se vuelve más empinado. Ja. Sin previo aviso, mi visión y mi conciencia se sumergieron en la oscuridad cuando mis sentidos fueron gradualmente, encontré a Yuna atentamente flotando sobre mí, su expresión grabada con preocupación mientras un dolor abrasador recorría todo mi cuerpo. ¿Estás bien, Ena? Yuna preguntó ansiosamente, apoyándome mientras pasaba mi brazo alrededor de sus hombros. Antes de que pudiera articular una respuesta, el grotesco sabor de la sangre inundó mi boca, y me sentí desdichado, expulsando una mezcla de saliva y sangre. Podría colapsar, pero quiero intentar alcanzar la cima. ¿Está bien? El dolor punzante en mi pecho ya era insoportable, pero todavía deseaba avanzar. ¿Por qué quieres llegar a la cima con tanta desesperación? Preguntó, sin comprender por qué me esforzaba tanto, si obviamente era incapaz de hacerlo. Siempre he deseado hacer eso al menos una vez en mi vida. Mis órganos palpitaban y se volvían cada vez más pesados, como si rechazaran mi cuerpo. En consecuencia, cada célula de mi cuerpo me picaba. No te agotes demasiado. Un poquito más, vamos. Apreté los dientes y seguí adelante, decidido a llegar a la cima. Hoy, hoy es mi última oportunidad, dije, luchando contra el temblor en mis piernas, sintiendo como si mi cuerpo estuviera en llamas a pesar de que no había quemaduras visibles. Al ver mi terrible condición, me dejó en otro lugar más audaz, esta vez con mi columna inclinada hacia la superficie firme. Cuando la brisa fría golpeó mi cabello, mi visión mejoró drásticamente. Todo lo borroso desapareció y, por primera vez, pude contemplar la impresionante vista de la ciudad desde arriba. Estoy seguro de que hubiera sido aún más hermoso si estuviera en la cumbre. Señorita, ¿estará bien? No te preocupes, respondí con una amplia sonrisa, señalando la maravillosa vista que ella disfrutó entonces. No morirás, ¿verdad? Mientras extendía mi mano temblorosa, manchada con los restos de mi propia sangre, marqué un número en mi teléfono de dentro de mi bolso, saqué todo el dinero que me quedaba y, con una leve sonrisa, lo presioné en su palma. Toma esto. Ya no lo uso, pronuncié, mi voz apenas era más que un susurro y eclipsada por los débiles latidos de mi corazón. Su mirada, llena de alarma y confusión, revoloteó entre el dinero y yo mientras yo no respondía su preocupación. Por favor, dime que no morirás, imploró, con la voz temblorosa de miedo. Este fue mi último día, por eso deseaba alcanzar la cima, le informé mientras una migraña se acurrucaba en mi cabeza. Por mucho que deteste la muerte, no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo mismo ocurre con la cima de esta montaña, no importa cuánto esfuerzo haga, nunca la alcanzaré, al menos no en este estado, pero mi condición solo se agravará. Ena, gimió, con lágrimas brotando de sus ojos. Con lo que me quedaba de fuerzas, le di unas palmaditas en la cabeza aunque ella no era mi hija, me hizo sentir como una madre, un papel que estaba ansiosa por aceptar. Todo estará bien, mentí, poniendo el teléfono en el suelo mientras aún estaba mirando, y saqué un último artículo del bolsillo de mi abrigo. Por desgracia, nunca podía desempeñar ese papel. Mi cuerpo lentamente se entumeció ante la palpitante agonía que circulaba por cada centímetro de mi ser, mis extremidades se enfriaron y apenas podía sentir los rayos del sol en mi rostro, así como las lágrimas corriendo por mis mejillas. Gracias, gracias. Exclamó, poniendo toda su gratitud en esas palabras. Al no tener suficiente energía para responder con palabras, cerré los ojos y simplemente apreté con más fuerza la imagen que tenía en la mano. Donde normalmente me esperaba una pantalla negra al cerrar los ojos, había algo más aún que mi vida estaba llena principalmente de miseria, frente a mí, todos los hermosos recuerdos destellaron al azar. Ver a Kiyotaka cuando era un niño pequeño. Las innumerables conversaciones con Rena. Pasar un día entero con él. Ante un recuerdo en particular, el flashback se detuvo, mis oídos se volvieron completamente sordos y mi cabeza se quedó en blanco. Estaba perdiendo el conocimiento. Las lágrimas todavía corrían, pero yo, con mi última fortaleza, sonreí. ¿Por qué cómo no? Si el recuerdo de la sonrisa de Kiyotaka surge en mi mente, ¿cómo podría no sonreír? 1. Ayaka, ¿en serio? ¿Qué dices a eso? Respondió mi madre con un toque de ira en su cadencia, tras lo cual exhalé. A diferencia de mi tía, ella se tomaba el asunto muy en serio las palabras específicas que ella anhelaba que yo le dijera, ya las había, pero voluntariamente no las verbalicé. No estaba agradecido bien. Quizás algún día la vida me haya concedido el mejor regalo imaginable y le esté sinceramente agradecido ante esta previsión, no pude reprimir mi leve sonrisa y me encontré diciendo. 1. Gracias.